Ahí está el hombre que le va a pegar ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del chamaco! ¡Qué bien le pegó la pelota! ¡Le pegó con el alma! ¡Le pegó con estilo! ¡Qué golazo te mandaste, chamaquito, Bastia! ¿Cómo le pegaste? ¡El peor gol de tu vida que te relato, Bastia! ¡A lo Lenel Sánchez! ¡Eh, qué! ¡A los chamacos, Valdés! ¡Qué golazo te mandaste! ¡El 2 a 1! ¡No perdonó!